Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de deportes, amigo Diego Leonzo, casi se mete en el video de Reynosa, y aquí viene un tren, debe ser un directo norte mix de Matamón Motelera, y va de líder, la 4722, es una ex bicentenaria, este, sí, es una ex bicentenaria, es lo que he oído, y aquí viene, no manches, mi primera ex bicentenaria en el canal, aquí viene, ah caray, pensé que eran, pensé que eran tolvas, pero no, eran cistardos, aquí viene, y aquí viene, no, eran cistardos, aquí viene, no, eran cistardos, aquí viene, La 4722 Ex Bicentenaria KCCM S 44C Y la 4003 KCC Lines S 70C Mira nomás, ahí se va Unas tolvas, cisternas Aquí vienen unas tolvas y una gonola gigante Unido Pacific, TPM Otra vez TPM Mira nomás, mi primera bicentenaria en el canal Si tengo entendido que la 4722 Era una ex bicentenaria de KCCM Nada más que años atrás Años más tarde La repintaron en Coralilla Una sotón Si, esta la repintaron Ya no es este bicentenaria Ya se va a acabar Está bien cortito Más bien parece químico Más bien parece químico Un azotón Está dando bastantes azotones No sé qué pasa Ahí está, aquí vienen dos mini cisternas Y vienen las dos mini cisternas TZVX y GATX Y ahí se acaba una Jefferson y una de GATX AFT de BNC Y bueno se les pide su amigo Y yo alonso Casa CM3 de Vídeo Reynosa Hasta la próxima Este ha sido creo que El directo norte mixto Matamoros Mataray Con la ex bicentenaria 4722 Que ahora es Coralilla Y ahí se va para Matamoros Y bueno Ahí se va Hasta la próxima